Un placer estar aquí en mi primer día busy en el oficio. A estas acusaciones se escucha. Ayer la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro ha designado al Tariq Al-Assamek, venezolano, como un traficante de narcóticos, por desempeñar un papel muy importante en el tráfico de narcóticos internacional. Somer López-Bello también fue designado igualmente. Esto sigue una investigación de varios años sobre las actividades criminales del OSAMI. El presidente Trump aprecia el duro trabajo del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, al igual que el Consejo de Seguridad Nacional y otras agencias policiales. Hay mucha evidencia. Obviamente Maduro dice que no tenemos evidencia y que esto es un acto político. No es nada político. Ha sido investigado por sus vínculos hasta con grupos terroristas como Hezbollah por muchos años. Así que felicitamos la administración de Donald Trump. Y ojalá que esto sea solamente el principio de sancionar a todos esos narcos que tenemos en Venezuela y las personas que están violando los derechos humanos de Venezuela.